Empezando, porque hay aspectos fisiológicos que no se modifican en 3 y 4 meses. En el mes de diciembre tenemos un microciclo a partir del 10 hasta el 18, que puede terminar con partido o no partido, porque es difícil las circunstancias. En esa etapa vamos a hacer muchísimas valoraciones. Esas valoraciones las vamos a analizar, a interpretar y sabemos que tal jugador tiene esta deficiencia, a buscar trabajarla, para tener un equilibrio en masa muscular, en la parte cardiovascular, en la parte de estabilidad muscular, en la parte de ganar un poco más de peso a algunos, en la parte de llegar al peso ideal, para poder tener el jugador en los meses de marzo, abril, mayo, 100%. Don Jorge, ¿le gustaría terminar el año jugando en diciembre? ¿Qué tan posible es esto? Estamos, estamos luchando, no es fácil, nos parece fácil, pero no. Yo personalmente, el cuerpo técnico, los directivos han buscado contactos, mirando todas las posibilidades de diciembre, de enero, tenemos dos que estamos por definirlas y entonces, en esta lucha estamos. No es fácil encontrar partidos amistosos, sobre todo en la época.